Y saludos, muy buenas, bienvenidos... Y saludos, muy buenas, bienvenidos a Unforgiver. Es muy pronto, por la mañana, es 24 de diciembre por la mañana y se me va la pelota. Espero que lo comprendáis. Show larguito el que tenemos hoy, me imagino que sea un show largo. Son un total de 7 combates en los que vosotros habéis elegido con quién voy a jugar. Títulos medios y títulos TAG en juego. Así que no me demoro mucho más, comenzamos. Y comenzamos con el combate por los títulos TAG Team de NXT. Y Rizango van a defender contra un TAG Team misterioso que habéis votado un 91% de vosotros porque juegue con ellos. Efectivamente, ahí están, War Riders. Ya lo dije en su momento, lo dije hace unos cuantos capítulos, que iba a llevar a War Riders a NXT. Así que aquí los tenemos. Es el combate, es el TAG Team misterioso que os propuse como aspirantes al título TAG Team. Como los retadores aquí en Unforgiven contra Rizango. Ya os digo, una barbaridad. Un 91% de los votos, lo tengo que haber anotado, sí. 91% de los votos. 91% de vosotros habéis decidido. No sabíais que eran los War Riders. Excepto a Marquitos Play. Marquitos Play fue el único que he leído en comentarios. Como que podían ser War Riders y efectivamente, un saludo a Marquitos, sí señor, muy crack. War, 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 War. No sé si se dicen War o War, 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 War. Se casi. Vale, War Riders. Debutando en el modo universo W2K19 en el canal de Diem Metal. En vuestro modo universo, vuestro canal. Y nada, es el momento de los campeones. La policía de la moda. Fandango y Tyler Breeze. Breezeango, los actuales campeones por parejas de NXT. Llevan siendo campeones desde el inicio de este modo universo. Así que veremos si hay algún... Si hay cambio. Si hay cambio. No sé quién más tiene el título. Echaré un vistazo de cara a las estadísticas y esas cosas. Bueno, me resulta interesante saber luego quién ha sido campeón desde el capítulo 1, básicamente. Bueno, no desde el 1, pero sí desde el principio. Y si eso... Bueno. Luego, lo he dicho. Para hacer estadísticas. ¿Quién ha ganado siempre? No sé si hay alguien que haya ganado siempre. Creo que Breezeango algún combate han perdido, ¿no? No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, vamos a ver si aquí está la derrota de Breezeango. Bueno, vamos a ver si tenemos primer combate en Unforgiven y tenemos primer cambio de Cinturón Tag Team NXT Championship. O NXT Tag Team Championship, mejor dicho. Presentación. No está mal. ¡Hansen y Rowe! ¡The War Raiders! ¡War Raiders! Raiders are here. Habría un cartel ahí al fondo. Estos pesan un poquito, no lo sé. Pues ahí están. Dizango puede que disfrutando de sus últimos momentos como campeones por parejas de NXT. El árbitro cogiendo los títulos, levantándolos y venga, 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 venga. Que empiece el espectáculo. Estamos en Unforgiven, ¿no? Que no se os olvide. Bueno, parece que los War Raiders encima están de subidón. Parece que encima están de subidón. Ya están a un 25% el bueno de Hanson. Así que eso es positivo. Eso es muy positivo. ¡Oh! ¡Es elmil de enemies! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasmeti! ¡Suscríbete! bonito, que bonito. Vale, un reversal. Pero esto tiene una pinta de que Warrider se va a llevar una victoria facilísima. Fandango sufriendo ese rodillazo en toda la cara. Tiene que abandonar el ring. Vamos en carrera. No ha quedado, no ha quedado especialmente bien, pero sirve. Bueno, madre mía, poñetazos en la cara. Ya empieza a asomar el color rojo en la pida de Fandango. No, no está mal, no está mal ese rodillazo ahí a media altura. Muy bien por Rower. Unos cuantos golpes directos ahí, patadeta baja, poñetazos en la cara. Me encanta cuando se los tomos de golpes directos. Pues hay un golpe a la cabeza, una patada en las piernas, otra al cuerpo. Eso reparte el daño y siempre es positivo. Dos y tres. ¡Oh! Muy bien esquivado Fandango. Muy bien esquivado y muy bien golpeado. Los dos como son. Bueno, ha sido hoy, eh. Ha sido el que ha abandonado el ring. ¡Cógele por la espalda! ¡Oh! Se me escapa, se me escapa Fandango. Ahora. Es, es, es un poquito extraño ese movimiento. Bueno, Fandango, Fandango se está viniendo muy arriba. ¡Oh! Contra el suelo, madre mía. Volvemos al ring. Vamos a conseguir un plus. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué cerró! Voy metiéndose en cabezazos contra el skinner. ¡Venga, árbitro! Cuenta más rápido, cuenta más rápido, maldita árbitro. ¡Ah! Es extraño ese rodillazo, eh. No, no, no. No queda, no queda especialmente bien. Moviendo personal. Ese, ese, ese. Ese sí ha quedado bien. Ese sí que ha quedado bien. Tyler Ruiz todavía no ha entrado, eh. Tyler Ruiz todavía no ha entrado. Vamos a... Venga tú, muchacho, márchate. Déjalo. Ya está. Ruiz, entra tú. ¡Ahí! 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 ¡Me gusta! Fandango está... Yo no quiero saber nada, tío. A mí déjame. Yo estaba feliz en mi casa hasta que... ¿Por qué? ¿Por qué me he hecho luchado? Muy bien. Esquivado. Lleva vamos al skinnero. ¡Eh! 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 ¡No hay remate TAF! ¡No hay remate TAF! Eh... ¿En serio? No tiene... War Riders no tiene remate TAF. Bueno, lo vamos a hacer doble equipo. Vamos a meter a Hanson nuevamente. ¿No tiene remate TAF War Riders? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hanson saltando! ¡Madre mía! ¡Hanson saltando! ¡Pero, pero, pero! ¿Dónde ha salido este muchacho? ¡Por Dios! ¿Qué se ha puesto en esas botas? ¡Ese rodillazo en la cara! ¡Ese mini Gold Slip! ¿El palizor que está recibiendo? ¡Bruisango! ¡Es de libro! ¡Brutal! ¡Reversal, mano! ¡Vale! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Si encima te le ves la caga! ¡Pues más a huevo para ese otro bombazo! ¡Quieto! ¿Dónde vas? ¡Un poquito las piernas! ¡Muy bien! ¡Súbelo! 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 ¡Otro bombazo más! ¡Bomba tras bomba! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Norma interna de meta! ¡Tres pisos con el seguido! ¡Nada más! ¡Hace otro bombazo! ¡Quiero encarnar un poquito! ¡Ah! ¡Me la juego! ¡Y busco un movimiento personal! ¡Sí! ¡Bruta! ¡Bruta! ¡Vamos a por el remate! ¡Si no sale! ¡Tenemos a Rowey también con remate! ¡Pero sí! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso era de Big E! ¡No creo que me corte! ¡No! ¡Sí! ¡They did it! ¡Lo hicieron World Riders! ¡Nuevos campeones! ¡NXT! ¡Primer combate que tienen en este modo universo! ¡Primera victoria! ¡Y campeones! ¡Qué mal se puede pedir! ¡El debut soñado! ¡The World Riders! ¡Se hacen con los títulos por parejas de NXT! ¡Ézame en comentarios qué os parece! ¡Por supuesto Princeango tendrá su revancha! ¡Pero! ¡Pero complicado! ¡Primer combate de Unforgiven! ¡Primer cambio de títulos! ¡Primer combate de Unforgiven! ¡Submision match! ¡Y es para la Sekedad Womens Champions! ¡Y es para la Sekedad Womens Champions! ¡Ezame en su misión por el título femenino de SmackDown! Charlotte va a defender el título contra Paige Y vosotros habéis decidido con vuestros votos Que marca Paige Que con un 62% de los votos La superestrella con la que voy a jugar es Paige Paige Con la que está haciendo la entrada al ring ahora mismo Va a ser con quien juegue Un 62% de los votos No está nada mal Dios, que barrido acaba de meter ¿Queréis otro cambio? ¿Queréis otro cambio del título? Pues vamos a intentarlo Recordemos que Paige ¡This is my heart! Recordemos que en el anterior PPV Paige apareció para Molestar un poquito a Charlotte No le salió bien Pero luego si le ha estado buscando las cosquillas Con el tiempo Y veremos, veremos Si es capaz de arrebatarle el título Paige a Charlotte Aquí viene la quinta Aquí viene la quinta Aquí viene la quinta Ahí entra No pelea ya Vamos Aquí vamos En guerrera Paige Va con todo Va con todo Madre mía Charlotte suelta el título Y no sé si esas ropas le van a Ayudar un poquito Volvemos Volvemos Yo ya he cumplido En cierta medida ¿Qué? ¿Qué viene corriendo? A ver, se atasca Cógele Cógele Paige Cógele Paige Ya te ha costado Hija mía de mi vida No, ojito Ojito, ojito La he liado La he liado Enfadado la reina No, no Memorios Cómo odio Cuando se lanzan Las dos a la vez Me pasó Creo que en el anterior Capítulo del modo universo Me ocurrió Bueno, ya, ya, ya Vamos a entrar al ring Vamos a entrar al ring Vamos a entrar al ring Que el árbitro ya está ansioso Soy la reina de los berridos Ahí entra Ni seguir a la ropa Suena la campana Combate por rendición Ya sabéis Subición Con el título femenino De SmackDown Bueno, no sé si Juego otro grupo más Venga, claro que sí Por Dios Que alguien le dé un caramelo de menta A esta muchacha Vale Bueno, estoy No, no Bastante igualado Bastante igualado Bastante igualado Me iba a decir que estoy Bastante bien de vida Pero no Está todo bastante igualado Ojito Con Charlotte Que se ha enfadado Charlotte Se ha enfadado mucho Y encima Rendición Combate de sumisión Esto va a ser muy difícil Esto va a ser muy difícil Me está atacando a las piernas Además Como sabe perfectamente Muy bien Page Ahí ha estado muy rápida Vale Venga 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 Podemos hacerlo Muy bien Madre mía Es un brillazo Una llavecita Para la espalda Genial Vamos a saltar Ha servido Vamos a ver Un poquito A los brazos Tiene habilidad de venganza Para escapar La tiene ahí Ya activa No, maldita sea Ya tiene un poquito personal Charlotte Muy bien Muy bien Muy bien Se lo he quitado Se lo he quitado Se lo he quitado Vamos allá Bien No sé si guardar El remate Dos Y tres No sé si guardar Voy a guardar el remate Lo podía haber hecho Porque no tenía para Para reversals Pero lo vamos a guardar Con calma Con calma De momento Es esa pequeña Ventaja Que hemos conseguido Ahora, ahora, ahora Ahora pues Ahora pues Agarra de la cabeza Ahí lo tenemos rompido Maldita Seas Charlotte Quiero atacar un poquito Más a los brazos A los brazos Tío No tiene este golpe Directo al brazo Bueno, si no Lo voy a levantar Oh, tengo Otro momento personal A ver Que la levantes Eso Desde aquí A los brazos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Oh, oh, oh Fatirada Bien Maravilloso Maravilloso Sacando la basura Oh, pues me había conseguido una ventaja clara Charlotte Pero hemos conseguido más o menos igualar Incluso conseguir ventaja Vamos a decir las cosas como son Vamos a decir las cosas como son No, no, no Ya no, ya no decimos nada Iba a decir que tenía la victoria a un paso Pero ya no No, 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 no 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 Venga, tío Joder, que me dejes Oh, oh ¿Por qué? ¿Por qué poquito? Casi me rindo Conseguimos salir ¡Cielo santo! Pues ahora es mi turno No, guau, que va Lleva mucho más difícil Vamos a por el comeback Vamos a intentarlo Qué cerquita He estado de rendirme Muy bien Se lo estáis tremendo Vale, cabeza en rojo, Charlotte Moviendo personal Bien A la cabeza Vamos a ver ahora Tenía la habilidad de venganza para salir Oh Muy bien Vamos, vamos, vamos Esto es de reversal a reversal Y tiro porque me toca Venga, ahora tengo que hacerlo yo Sí, señor Sí, señor Sí, señor Maravilloso Y la besita contra las cuerdas Vaya combate están teniendo Paige y Charlotte Vaya combatazo Tremendo Espectacular De todos modos En el suelo piernas Era eso lo que me faltaba por saber En el suelo piernas Yo pensaba que era normal Bueno, normal Ya estando en el suelo Ya haría un mate cargado Muy bien Otra inversión más Ya tengo Pues ya tengo un momento personal Y Charlotte está sin reversals Así que No Lo que no tenía Ahora mismo era Energía Qué liada Qué liada Qué liada Qué liada Siempre me ocurre Más o menos igual Cuando puedo hacerme con la victoria La acabo liando Me la juego Me la juego No, hombre, no No, hombre, no Por arriesgar Por arriesgar Eso me pasa por arriesgar Fibra 4 Aquí la he liado ya Aquí la he liado ya Aquí la he liado ya Ah, no, no, no Bastante bien Bastante bien Vale, claro ¿Qué es? ¿En las piernas o en el cuerpo? No me he fijado Porque si es daño a las piernas Complicado Pues muy bien Ya os dije que esto iba a ser Un pay-per-view Un show Larguito Y creo que lo está siendo verdad Creo que no está decepcionando tampoco Vaya combataza entre Paige y Charlotte Flair He podido perder Fácilmente A ver Con la pie derecha Eso Con la pie Con la pie derecha Cuidado Con la pie derecha Cada vez a lo mejor Venga, seguimos, seguimos, seguimos lastimando Seguimos lastimando Ahí hasta el movimiento personal Así hasta el movimiento personal Tiene que haberse ido con los rodillazos Venga, 90,1 Venga Bien Vamos Otra más Venga, otra más Otra más Otra más Ahí lo tenemos ya Movimiento personal Venga, rápido, 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 rápido Venga, levántate rápido Levántate rápido Ahí está Movimiento personal Otro más Madre mía A las piernas Corre, 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 corre Ya tiene para reversar Madrita sea No, no, no No, no El maté cargado, no Vale, bien, 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 bien Ya me ha hecho un reversal Sí, señor Sí, señora Señorita No lo sé Vamos Vamos Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Remate Remate Media vuelta Y a levantarla Venga, hombre Venga, hombre Tenía para escapar No me lo puedo creer Que mal, que mal, que mal Combate muy complicado No, a ver Justo me he cojido Movimiento personal Un remate, Charlotte Que difícil Que difícil Muy difícil It's all over Murallas Buah, fijaros La barra mía azul Es enorme Road break Menos mal Ha llegado a las cuerdas Primera de sumisión 500 puntos Combate 5 estrellas Entre Paige Y Charlotte Muy bien esquivado Muy bien esquivado Muy bien esquivado Vamos, ahí la tienes Venga, tío Está la cabeza ya Está la cabeza ya Una bolita verde Por favor Venga, venga Venga, venga Hasta la lesión Lesionando a la campeona Ahí la tengo Ahí la tengo Ahí la tengo Se rinde Wow 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 Que combate Que combate Sí, señor Creo que ha sido 15 minutos 15 minutos Muy bien Muy merecido Sí, señor Bueno, se lo merecía Tabicharlos, eh Vamos a pasar Al siguiente combate El siguiente combate Es un No Holds Bard Y es para El Raw Women's Championship Combate Combate No Holds Bard Por el Raw Women's Championship Bayley Va a intentar recuperar Madre mía Madre mía Vamos a dejarlo Ya hemos tenido interferencia Con Page Vamos a dejarlo aquí No Holds Bard Bayley Contra la campeona Alexa Bliss Bayley Como ya veis Con ese turn kill Que hizo Muy al principio Muy al principio De este modo universo Se acabaron Los abrazos No more hugs Y vamos a ver Este Aquí ha habido un porcentaje Algo más Igualado Y es que Con un 68% De los votos Habéis decidido Que yo Juegue Con La actual Campeona Alexa Bliss 68% De los votos Para ella Bueno, lo que sí que voy a hacer Es, venga Soltar el título Aquí y voy Voy caminando Y venga Vamos corriendo Vamos corriendo Uy, que me he hecho Contra las paredes Estos cambios de cámara Eh ¡Fuera! ¡Vamos! Recordad Es un No Holds Bard Es un No Holds Bard No hay conteo Fuera Lo que sí que creo Es que Hay descalificación Eso creo que sí Pero no hay conteo Fuera Así que vamos a aprovecharlo Al máximo Vamos a ver Una llavecita aquí Fuera del ring Vale, quería Quería aplicar un DDT Un DDT quería aplicar Bueno, eso también me sirve Eso también me sirve Estamparle La espalda Contra el Fríosualo Salimos, salimos, salimos No, no Oh, Dios mío Contra la mesa Contra esa mesa De Unforgiven Ahí deberían estar Los comentaristas En español, ¿no? Por lo menos Los comentaristas En español Deberían estar Inversión Qué bonito Qué bonito Qué bonito Con esa especie De pelé kick Muy bien Alexa Bliss Celebrando Así no tenéis No tenéis ninguna chaqueta Ni nada Para quitaros Vamos a ver Si lo puedo sacar Fuera Creo que no hay descalificación Perdonarme Por esto Vale, no No hay descalificación No hay descalificación No hay descalificación Que no No puedo Vale Ahí justo me ha salido El Estaba probando 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 Salimos fuera Acompáñame Si te apetece Vamos a ver Qué tenemos fuera Aquí Oh Un precioso bate De baseball Ven, ven, ven Ven, amiga Ven, Bailey Ven, Bailey Toma Se acabaron Los abrazos Pues yo te voy a dar Unos cuantos Madre mía Bien Buen reno Vamos a ver Si podemos utilizar Más Qué va a hacer Qué va a hacer Va a saltar Desde el cajón Va a saltar Desde el cajón No No salta Contra la valla O contra el cubo O contra las dos cosas Una mezcla de todo Contra el cubo Y contra la valla Muy bien Tenemos sillas También por aquí Podría haber hecho Un momento personal A ver si me sale Lo de acción No sale lo de acción Uff Con toda la cabeza Bueno, palizando a Alex Arliss Palizando a Alex Arliss Palizando a Alex Arliss Ya tengo remate y todo Cubo de basura Lo he doblado Lo he doblado Qué pasa amiga Bueno, Bailey Bailey está hecha ya Está destrozada Palizón Por parte De Alexa Bliss Vale Lo único Claro No es un Force No me había dado cuenta No puedo hacer la cuenta Fuera Del Ring Yo no me puedo subir A los cajones ¿Por qué no puedo? Este sí Pero el de más allá No Olvidar eso ¿Vale? No ha ocurrido Eso Que acabáis de ver No ha ocurrido Vale Bueno Vamos a ver Si Tendremos que ir al ring Por si acaso Vamos a Joder La silla Coge la poñetera silla Nada Pues el bate otra vez Tampoco puedo coger Le estoy dando Os juro que le estoy dando Pues esta otra silla de aquí Tampoco Nada No puedo coger objetos No puedo coger objetos Venga Se acabó Volvemos Me gustaría utilizar Las papeleras Esas Tan bajas Venga Ven pa' aquí Ven pa' aquí Vamos a ver Que tal vamos Se está hecho con antes Vale Otro momento personal Otro remate No vendría Nada Mal Palizón Palizón Tremendo A ver si la podemos Subir a lo más alto Ahí está Y una llavecita Desde aquí Puede ser Maravilloso No 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 Eso 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 no Eso no Eso no me gusta Eso no me gusta Oh Me ha alcanzado Me ha alcanzado Estaba retrocediendo Para intentar esquivarla Pero me ha alcanzado Buscando El comeback Sí Exactamente Buscando el comeback Vamos a ver si Ahora En carrera No Oh Muy bien esquivado Por parte de Bailey Se le acaba el comeback Se le acaba el comeback Se le acaba el comeback Se le acabo Vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Tenemos un combate En nuestras manos Tenemos el combate En nuestras manos No Maldita sea Ahora Eso sí Moviendo personal Buscamos la cuenta A ver si cuela Yo creo que sí No tiene para escapar Y no lo utiliza Conseguimos retener Muy bien Alex Arliss Muy bien Alex Arliss Che Che Perfecto Still Raw Women's Champion Es un palizón La verdad Bailey Bailey mucho me temo Que te vas Al final De la cola Para Optar por Ese título Que ha conseguido Retener a Alex Arliss Muy bien Ahí está Celebrando Pues nada Vamos a empezar Al siguiente combate Yo creo Que este vídeo Lo vamos a dividir En dos partes Mucho me temo De este vídeo Lo vamos a dividir En dos partes Vamos a ver Al siguiente Venga Muy bien Combate 3 contra 3 Unforgiven Recordad que en Smackdown Tenemos el título De Estados Unidos El título por parejas Que van juntos En un bloque En grupos de 3 Para los equipos de 3 Y tenemos a Evolution Contra The Club Y vosotros habéis decidido Con un 74% De los votos Que juegue con The Club Así que vamos allá Jugamos con The Club Recordar que si conseguimos La victoria AJ Styles Se convertirá En el campeón De Estados Unidos Y Luka Luz y Carl Anderson Serán los campeones Tag Team De Smackdown Actualmente el campeón De Estados Unidos Es Randy Orton Y los dos campeones Tag Team Son Batista Y Triple H Muy bien esa patada Muy bien AJ Estáis entre Randy Orton Rivales complicados Rivales complicados Me sucedió Más o menos Cuando Jugué con Con Andes Con Andes Que no es fácil No es fácil Enfrentarse a Evolution Porque estamos hablando De forma individual Estamos hablando De Batista Estamos hablando De Triple H Estamos hablando De Randy Orton O sea por mucho que Con Andes Pyrirera Tenía A Roderick Strong Por mucho que aquí Esté jugando con AJ Styles Que AJ Styles Es uno de los grandes Del juego Por supuesto Por otro lado Tenemos a Luka Luz Y a Carl Anderson Así que Obviamente No están al nivel De Randy Orton De Triple H Ni de Batista Pero lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Lo vamos a hacer Ahí hemos hecho el cambio Para No No sé por qué Deberían ir De azul ¿No? También de club No me he dado cuenta de eso Luego A ver si me acuerdo Y lo cambio A Luka Luz Y Carl Anderson Que van ahí Con ese tono verde Y yo creo que Deberían ir Acorde A AJ Styles También O AJ Styles Acorde A Luka Luz Y Carl Anderson Y cambiar ese azul Por un verde Bueno Qué bonito Qué bonito Qué bonito Están demostrando Que son un equipazo Volvemos a meter A AJ Styles Bueno Que volvemos a meter A Randy Orton Ya muy flojo de vida Si no recuerdo mal La última vez También Fue un No, no, no J Tag Maldita sea Entra el TPLH La última vez También Randy Orton Estuvo muy, muy flojo No, no No está siendo Un buen campeón De los Estados Unidos No es un cambio Partiste del TPLH Bueno Si están Demostrando Bastante más Yo no mucho Vale AJ estáis Con movimiento personal Ya Vale Le he dado el R2 Esa ha sido El tag de R2 Es normal Randy ¿Qué pasa? Vale Vale Le he pegado una patada En todos los costillos A Randy Orton Y a Batista No le ha gustado nada No le ha gustado nada Dice Deja a mi colegui Deja a mi colegui Tranquilo Four Muy bien AJ Styles Oh Dios mío Levantando a Batista Sí señor Qué campeón Vamos a ver si le puedo Estampar contra el Esquinero Ahí está Y entramos Vale Tengo ahí un Preciso Movimiento personal Eh Vea Le manda a Batista Porque por cuenta de 10 No hay cambio de título Por cuenta de 10 No hay cambio de título Ya de rendición Va a haber run break Pero bueno Por lo menos Algo lo hemos hecho Algo lo habrá Hemos hecho No sé si llego hasta ahí No, no llego Lo voy a tener que mover Un poquito Aquí más o menos Y ahí está Remate cargado Vamos a ver El antebrazo Fenomenal Sí señor Buscamos la cuenta Ni de coña Pero bueno Árbitro Árbitro Ya está Triple H Haciendo las suyas Demostrando que es la autoridad Maldito Triple H Y maldito Randy Orton Sí señor AJ Styles AJ Styles Pletónico Mientras mantenga AJ Styles Bien de vida El combate va a funcionar Oh Oh Triple H Oh 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 Enfadado a Triple H Enfadado a Triple H Enfadado a Triple H Gallows Anderson Echarme un cable Chicos Echarme un cable Echarme un cable Por favor No, 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 no No es que va a hacer Me salgo Menos mal Ha perdido mucho tiempo Batista Usted sabe Contra Lo iba a llevar Contra las escaleras Vamos para adentro Ah Vale Voy a hacer un cambio Voy a meter a Luke Gallows Luke Gallows Contra Batista No está mal No está mal Pero empezamos muy mal Dios mío AJ Styles Que se paseaba por ahí Batista Dice Ven para aquí muchacho Vamos a aprovechar Este momento de locura En el ring Para golpear a Batista Muy bien Vamos Gallows Un poquito a la cabeza Por favor Otro reversal Es que tengo que guardar AJ Styles Está ahí con media vida En amarillo Media vida Oh Dios mío ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Dejadme Van a hacer algún movimiento En equipo Tiene pinta No Batista sale Pero creo que con Luke Gallows Y con Karl Anderson Ahora es cuando Más tengo que Bueno Intentar Debilitarles al máximo Randy Orton Ya está hecho Tristo Batista ahí Ahí Tengo que ir a por triples Entre Luke Gallows Y Karl Anderson Pero no me deja No me deja No me deja Vale AJ Styles Vuelve ahí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace triples? Ven, ven Sube, sube, sube Pero cógele ¡Cógele! Dios Es que Ahora Vamos Uno Dos Tres Venga Una llavecita en la cabeza Claro Triples check Como movimiento personal Llegan los problemas Hot Dag Eh Triple H ¿Qué es esto De andar dando pisotones? Si yo hago tres Tú como mucho Dos Si o que sea Vale Vamos a hacer Las medidas de venganza De Luke Gallows Tengo una Que está sacando Ahí mucho brazo Y esa puede ser Vale Le he quitado el movimiento personal Le he quitado el movimiento personal Y ahora lo aplico Vamos Entre Luke Gallows y Carranderson Se tendrán remate tag ¿No? Quiero pensar que sí Remate de tag Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Buscamos la cuenta Buscamos la cuenta Buscando la cuenta Sobre Triples Si esto no es maravilloso Y entra Randy Orton Bueno Randy Orton Que ha avasallado Ha avasallado con todos Ha avasallado Con AJ Styles Ha avasallado Con el árbitro Bueno Randy Orton Que va a caer Encima de Triples Hostia que entra Batista No a por AJ Styles No a por Batista Ahí Dios No 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 Buscando un J Venga el Carre Joder Anderson Anderson Hijo mío de mi vida Este combate Si lo gano Va a ser gracias A AJ Styles Claramente Pero es que luego Imaginaros Que Carre Anderson Y Luke Gallows Son campeones tag team Y que Batista Y Triple H Tienen su revancha O sea ¿Cómo voy a Intentar defender El título Con Luke Gallows Y Carre Anderson AJ Styles Y Randy Orton Andan por ahí No Vale Mierda J No me da cuenta Bien Menos mal Uff Si cuando Entran cuando AJ Entran Entran muy on fire No sale No sale No sale No A por Batista Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado Venga Y tengo un poquito personal Que es lo que me lo tengo Bien Vamos Tengo remate Uff Guillotina A Batista Increíble Vamos Carre Anderson A Batista Es a quien tengo que debilitar También ahora No me lo ha quitado 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 Bien Bueno Carre Anderson Está bastante bien Eso ha quedado Un poco raro Pero me sirve Creo que tengo que meter A Luke A Luz Ahora Sigo guardando A AJ Styles De momento Parece que vamos bien Oh Dios mio AJ Styles Ha salido volando AJ Styles Ha salido volando Pues si antes digo Que tengo que cuidar De AJ Styles La he liado La he liado Tremendamente No, 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 no Vamos a ver Dios mio Que miedo Fijaros que tres Me están rodeando aquí Es que esto Esto es para Para foto Esto es para foto Es que ha salido Una miniatura Tremenda Una miniatura Tremenda Madre mia Evolution Rodeando completamente A Carl Anderson Ha sido una miniatura Espectacular Ah mierda Tenía un momento personal No lo he visto Ese uppercut Se me ha escapado Por muy poquito Vamos a buscar El momento personal Venga Me la juego Me la juego Ah no Me la juego Si Batista No tiene para Reversal Pues Yo sé Pues Vamos a buscar Remate Tag Ahora que no me puede Hacer Reversal Y lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Oye pues Pues está funcionando Está funcionando Carl Anderson Mejor de lo que Había empezado Mejor de lo que me esperaba Buscamos la cuenta AJ AJ échame un cable Y puede estar aquí Entra Triple H Dos Muy lento Se toca Carl Anderson Jogando sus puñetazos A Triple H Dios mio Que botazo Me acabo de comer El arbitro contando Entra Randy Orton Carl Anderson Al final se va Randy Orton También decide De salirse del Rainbow Esto Esto es una locura Esto es una locura Ojito Llave de rendición Venga que alguno Entra a echarme un cable Tío Salimos Muy bien Llave reforzada Venga Batista Si Batista está hecho Habilidad de venganza Máximo Tengo a fuerza Y lo vamos a comprobar Con esta llave Eso es muy de Braun Strowman ¿No? Combate de boxeo Cuñetazos Por parte de ambos Venga 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 Levanta Vamos hasta el 100% Una llavecita aquí Pero no tardes tanto No tardes tanto Tendedero Muy bien Y justo tiene ya Para el reversal Vaya 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 Ahora Se la acaba de quitar Pero tenemos que salir Tenemos que salir Es lo importante Así 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 Batista Moviendo personal Pero sin reversals Perfecto Se lo he quitado Se lo he quitado Se lo he quitado Jito Como tiene La cabeza Otro remate Otro remate Pues no No es tan mal No es tan mal Tag de club Están triunfando Vamos dándole al círculo Yo creo que sí Fijaos Se me tiene en la cabeza Batista Se está lesionado Uno Dos Gallows Entra Como sale Batista Como ha podido salir Batista No Vale Entra Randy Orton Randy Orton Es el que ha comenzado el combate Lo ha hecho muy mal Francamente Lo ha hecho muy mal Y ahora vuelve Y Para mí Me da a mí Que no va a mejorar Nada De lo que ha conseguido Evolución Bueno sí Sí Tiene momento personal Que me lo voy a comer Como si En Carl Anderson Todavía tengo bastante vida Solo positivo Puedo conseguir otro Venga Un remate más Ahí lo tenemos Perfecto Perfecto Vamos allá No me lo ha quitado Me lo ha quitado Me lo ha quitado Dos remates Randy Orton Dos remates Randy Orton Esto no me gusta Jota Jota Que hacen AJ Styles Y Luke Gallows Ahí en el mismo lado Del rig Joder Es que estoy muy tenso Porque estoy viendo Que en cualquier momento Me va a aplicar Un RK Joder Sí No Cómo voy a buscar Jota Desde ahí Vale inversión Vamos Es que No quiero meter ahora AJ Joder Es que si me hace un RKO Ahora Se lo he quitado Se lo he quitado Dios Venga 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 Un reversal Un reversal Carl Anderson Un reversal Solo un reversal Solo necesito un reversal Solo necesito esquivarle Así no Así no Así no 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 Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Entra Triple H Que también tiene un remate Madre mía O sea Es que me podía hacer Un pedigree Luego un RKO Luego Batista Tiene un momento personal Alegría Fiesta para todos Ahí vamos Venga Quitaselo por favor Tremendo Carl Anderson Tremendo Carl Anderson Se ha acabado Sí, sí Es lo que Espectacular ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer No sé qué hacer Ahora mismo Triple H Ojalá Un remate Con Carl Anderson AJ Styles Está ahí Con un 0,0 Porque el cenutrio De AJ Styles Es que Es que Ahora se va a poner En su skin Le he tenido que dar Un golpe A AJ Styles Para que espabile Me la juego Tío Suelta Me la ha quitado Me la ha quitado He is rolling Boom Oh no He's taken down Dos Y tres Cambio ya Luke Gallows Igual sea ¿No? Igual tengo que cambiar ya Luke Gallows O AJ O AJ Styles Vamos Y esto Y esto Y esto Y esto Madre mía Ese doble poñetazo Y encima entra Y Luke Gallows Todavía tiene más Fiesta Esto Ha quedado precioso Ha quedado precioso Las cosas como son Me da un poquito La cabeza No Vaya Combate Tres contra tres Evolución Contra The Club No podía decepcionar En ningún caso Venga AJ Styles Vamos Este es un 94,9 Codazo al pecho No sale Vamos Movimiento personal Lo tenemos aquí Vamos a intentarlo Llave de rendición No hay roll break Puede rendirse Triple A Che ríndete 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 Por favor Venga 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 La tiene ahí Lo tiene ahí Lo tiene ahí Lo tiene ahí Vamos Por Dios Vamos Che ríndete Wow Combatazo Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Primera parte de Unforgiven Mañana subo la segunda Lo dejo aquí Llevo mucho tiempo ya Tenemos un nuevo campeón De los Estados Unidos AJ Styles Y nuevos campeones Tag Team Carl Anderson Y Luka Lewis No apostaba por Carl Anderson Pero mira al final Lo que ha conseguido Ya sabéis Un like enorme Por favor Un like tremendo Porque este Unforgiven Está siendo espectacular Qué buenos combates Me ha estado dando Alex Abriss Contra Bailey Un poquito más flojo Nos vemos mañana ¿Vale? Mañana sin falta Subo la parte Número 2 Y ya pasó Mañana voy a subir Un roll especial Navideño Pero lo dejamos aquí Por el momento Lo dejamos aquí Me quedan todavía El título femenino De Next Team Mandy Rose Contra Naya Jax Contra Kerisen Contra Saina Basler Me quedan Título Tag De Raw New Day Contra Usos Contra Revival Contra Street Profits Que ese combate Va a ser larguito También Estamos hablando De 8 luchadores Sobre el ring Y tenemos El título intercontinental Dean Ambrose Contra Kurt Hawkins Que será el Mind Event De Unforgiven Muchísimas gracias Por estar ahí Nos vemos mañana En la parte número 2 De Unforgiven Espero que hayáis disfrutado Saludos Maricnoga lli Falke Maricnoga Cerro Romero